Ensalada de bacalao ahumado y naranjas sanguinas Después de lavar bien con agua y jabón la piel, extraemos el cés de la naranja La pelamos, la cortamos en rodajas, la colocamos graciosamente sobre el plato de servicio Un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y salamos Luego colocamos nuestro bacalao ahumado en las cas Y un poquito de queso feta que vamos a desmigar por encima Ahora vamos a distribuir el cest de la naranja que habíamos reservado Otro chorretón de aceite de oliva virgen extra y un poquito de algas wakame para darle ese puntito crunch y fresco Luego terminamos con unas gotitas de un vinagre muy especial de PX Y un poquito de pimienta negra al final, no te olvides Abuela, a bientôt y bon appétit